A partir del 19 de junio y hasta el 12 de septiembre comenzará la temporada de piscinas en Hortuella y a partir ya de mañana mismo, del 1 de junio, las personas podrán ya empezar a realizar los abonos de temporada. Decir que vamos a mantener las mismas medidas que mantuvimos el año pasado, es decir, que se tendrá que hacer todo con cita previa e incluso la asistencia a la piscina con cita previa. En horario de apertura que tenemos es de 11 de la mañana a 8 de la tarde, pero mantendremos una hora intermedia entre las 3 y las 4 para hacer una limpieza extraordinaria de toda la instalación. Los domingos y sábados el horario es desde las 10 de la mañana y la limpieza será entre las 14.30 y las 15.30. En cuanto a las medidas, pues bueno, mantener un poco todas las medidas sanitarias que tenemos hasta ahora en la misma línea del año pasado y bueno, pues invitar a las personas a que saben que tienen que guardar las distancias, que hay que hacer uso de mascarilla en las zonas comunes, en la campa si se mantienen las distancias no, no se podrá utilizar ningunos elementos dentro del agua, ni balones, ni colchonetas, ni nada, pero bueno, sí en la campa se puede hacer el uso de las sombrillas, hamacas este año no, y bueno, un poquito todo esto así. ¿El aforo cuál va a ser? El aforo lo vamos a mantener al 50% que en la instalación de Hortuella viene a ser 200 personas en toda la instalación. Tenemos en cuenta las personas que haya dentro de los vasos y lo que es en la campa, en total 200 personas. El año pasado no se sobrepasó, o sea, no tuvimos peticiones de superiores, muy superiores al aforo, sí que hubo algunos días en los que hizo mucho calor, que bueno, pues, estuvo un poco ajustado para que todas las personas pudieran asistir, pero en realidad es un aforo que está al 50% de la instalación. Si vieramos que la situación a lo largo del verano va mejorando, pues bueno, podríamos aumentarlo a un 60%, que es a día de hoy un poco como está todo. ¿200 personas por la mañana y 200 por la tarde? Eso es, el total del día podrían ser de 400 personas, porque las personas que harían el turno de mañana, bueno, podrían hacer también el turno en la tarde si hubiera plaza en la tarde, pero en realidad sí, 200 personas a la mañana y 200 personas por la tarde. ¿Y la inscripción a través de alguna web, cómo se hace? Sí, para hacer el abono se puede hacer, o bien llamando por teléfono al teléfono 946354859 o bien enviando un correo electrónico a recepciónortueyaquiroldeguia, todo junto, arrobaemtesport.com. Estas son las mismas direcciones del año pasado, son las direcciones del módulo de atletismo, donde ya una vez que llamen por teléfono o que manden un mail, la propia personal de la instalación les dirán que es la documentación que tienen que aportar y luego en la cita previa ya ellos harían el pago del abono y recogerían el carnet. Los precios que son, se mantienen los precios, igual que el año pasado, son los precios públicos porque se congelaron, y tenemos el adulto empadronado 39,39, el infantil empadronado 18,63 y luego tenemos el familiar empadronado 54,93 para los tres meses de piscinas. Hay otra serie de precios también para personas que no están empadronadas en el municipio, que sería el adulto no empadronado 60,38, el infantil no empadronado 36 euros y el familiar no empadronado 83,73. Entonces, aparte de eso, pues bueno, luego la entrada diaria, que es de 2,32, la entrada diaria suelta. Para estas personas que no hicieran abono y que optaran por la entrada diaria, lo que tendrían es que hacer la solicitud para asistir a la piscina en el mismo día en el que quisieran asistir, si ya hubiera plaza. No podrían reservar con antelación. ¿Los abonados podrán reservar con antelación desde un día antes? Desde un par de días antes ya pueden concertar la cita para asistir a la piscina. O sea, es desde los dos días antes para asistir a la piscina ya pueden concertar. Dos días antes, el día anterior. En cambio, el que tiene únicamente la que va sin abono, con entrada diaria, pues tendría que esperar en el día a que hubiera plaza en la piscina, bien en un horario o en otro. ¿Y esa reserva de plaza para ese día al que quieres asistir, eso será, me imagino, que por internet, a través de alguna web? Sí, el número de teléfono, habilitamos un número de teléfono directamente con la instalación, que es el número que te voy a decir ahora, que es el 610-310-063, que es el número de teléfono al que tendrían que llamar para la cita previa, ya para asistir. No para hacer el abono, sino para asistir a la instalación. O sea, que es telefónica, no es vía internet como en otras piscinas. ¿Se puede hacer por teléfono? No, por teléfono directamente. Hemos optado por la vía telefónica y, bueno, el año pasado nos funcionó bien y este año nos ha parecido mantenerlo de la misma manera.